...teatro concert en el casino de Tornospaz, es parte como del complejo del casino ha sido remodelada la sala especialmente para poder hacer este acústico cosa íntima, ese es el espectáculo, quiere que cante Pitu cántate algo de ser Pitu, yo te dejo, mira, yo ya te suelto, mira y una cosa íntima super íntima, super espontáneo la verdad que el show es maravilloso, el sonido, la gente puede tomar algo, cenar, disfrutar le agradezco a Mauricio Rabat, quien tiene la concesión de la sala a Miguel Pardo, que también nos está apoyando en esto así que bueno, todos los lunes de enero y febrero en Luisa Teatro Concerto me encantó, me encantó, una muy buena propuesta se van a ir enamorados ah, 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 yo no creo en el amor yo sé si es de mí, pero entre ellos creo ah, bien, entonces hay que tener cuidado con quién más yo estoy soltera, siempre capaz ah, buen dato, ojo, está soltera, buen dato bueno, este niño yo soy si mandan ramos de flores, Mauri, el camarín no me los regotes ah, ¿qué es? ¿el que te filtra? es el que te filtra es algo, cántate algo, ¿eh? no sé, ¿qué quiere que cante? a ver, atención, ¿qué canto? allá está Flavio Mendoza, acá todos los chicos a full oigan, señores, yo les quiero así contar con muchísima emoción donde nació mi canto chispa tonada, piano bajo y acordeón así tocaba Leonor, ritmo de cuero de caso el pibe Verna, Carlos Pueblo Rolán y el fuerte todo de oro le dio vida música, alegría a mi ciudad soy de la universidad de la alegría de la alegría yo me canto le dio vida música, alegría a mi ciudad soy de la universidad Córdoba te quiero tanto soy no hay cordobeses si hay cordobeses soy cordobeses bienvenidos a Carlos Pazos para hacer una temporada maravillosa para todos los elencos vengan a Córdoba la plaza número uno del espectáculo en la Argentina muchas gracias ponete para la foto, mi amor ay, Rosanita, vos no te quiero abrir la foto yo ahí está más cerquita, chicas, miren